Se necesita mucha sal, se necesita mucha preservación de la corrupción en la familia, en las escuelas, en las empresas, en los medios de comunicación, en nuestras relaciones interpersonales, en la cultura, en la economía, en la política y también en nuestra iglesia. Hay que revisar a la luz del Evangelio cada uno de nuestros comportamientos y hacernos presentes como la sal de la tierra en estos campos. La pregunta es, ¿verdaderamente somos capaces de contagiar vida y esperanza a nuestro alrededor? ¿Qué sectores de nuestra vida necesitan de la sal del Evangelio para que no se estropee? La palabra de Dios es esa sal que puede impedir la corrupción. Los diez mandamientos de la ley de Dios están ahí como esa sal para impedir la corrupción. Además, el Señor usa otra imagen. Ustedes son la luz del mundo. La luz es también un símbolo universal. Brillar en las tinieblas, iluminar nuestros caminos. La tinieblas, la tinieblas, en la cultura de la Biblia, es lo que se opone al plan de Dios y que ahoga la aspiración más profunda del ser humano, la aspiración a una vida plena, a una vida llena de sentido. Las tinieblas se identifican en la palabra de Dios con la mentira. Nace de la ambición. Nace de la necesidad exagerada de reconocimiento, de poder, de protagonismo. La tinieblas produce en el ser humano la ceguera, o sea, el ocultamiento del plan de Dios, que es la vida, impidiéndonos realizarnos plenamente. Dice, ¿dónde está la tiniebla de hoy en nuestro mundo? La tiniebla es las distintas ideologías que imponen el orden injusto, creando en el mundo mentira, confusión, falta de sentido. Pero la tiniebla puede estar también en nuestro corazón. Tinieblas que oscurecen nuestra vida y nuestro mundo. En este mundo oscurecido por las tinieblas, el Señor Jesús nos invita a ser luz del mundo. Como cristianos, estamos invitados en nuestra vida y en nuestro modo de vivir, a ser luz del mundo, a ser luz de buen ejemplo. Desde el día del bautismo, cuando el celebrante entrega a los padrinos y a los padres de la niña o el niño que son bautizados una vela encendida, se le dice a ustedes, se les confía el cuidado de esta luz. Que esta niña o este niño en su vida camine como hijos de la luz, iluminados por la luz de Cristo. Y es verdaderamente lo que muchos no recuerdan. Muchos padres de familia quieren bautizar a sus niños, sí, pero después no los educan en la fe y por consiguiente fácilmente pueden caer en las tinieblas del error o en las tinieblas del pecado. Bueno, el sacerdote o cardenal, perdón, con Andrés Rodríguez, siempre manda una espinita ahí bien dada.